¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por su vida y hoy quiero contarles una noticia que ya se las había anticipado en mi Instagram y es que ahora hago parte de un grupo de influenciadoras de la marca Mirelli Mirelli Makeup es una marca 100% colombiana y lo bueno es que no solo está dedicada al maquillaje normal sino también al maquillaje artístico o el que es utilizado mucho más para recrear así disfraces y todas esas cosas súper súper chéveres así que para empezar con ellos me mandaron unos regalitos y quiero contarles un poquito sobre mis primeras impresiones que he tenido sobre estos maquillajes el día de hoy estoy maquillada casi un 100% con el maquillaje de Mirelli porque el labial y la base sí pues pertenece a otra marca voy a empezar con esta paleta esta paleta es una paleta de sombras mágicas realmente son productos muy económicos si no me equivoco en la página esta paleta tiene un costo de aproximado de $20,000 pero si utilizan mi código de descuento que es arroba laoficoamador o sea mejor dicho el código de descuento es laoficoamador van a poder conseguir un descuento del 15% adicional al valor que está en la página web miren qué bonitas estas sombras vienen así esta paletica y vienen esas sombras combinadas lo chévere y lo original de estas sombras es que si tú vas a aplicarlas tienen como una mezcla de los dos colores voy a hacer un swatch aquí en mi mano y vean tiene una pigmentación súper buena y como les digo tiene una combinación de los dos tonos voy a hacer un swatch de esta sombra azul que realmente es una de mis sombras favoritas y mirenla qué bonita tiene una mezcla de estos dos tonos azules y así sucede como que con estas sombras lo que he probado de ellas es que son sombras muy fáciles de trabajar y no son tan polvosos lo cual le da un look también para cargar sombras digamos en nuestra cartera tienen estos tríos de sombras con colores súper súper lindos me parece que son este tipo de tríos son ideales para mantenerlos en tu cartera y sacarte apuros este es uno de mis tonos favoritos miren lo lindo que es este tono y no sé si ahí pueden apreciar que es como medio tornasol este tono y también les voy a mostrar este que es una de mis sombras preferidas que es la sombra Magic en el tono iris y aparentemente si la ves así es una sombra como blanquita, normal pero cuando la untas no sé si se alcanza a observar da un tono así como un morado tornasol lo cual hace que la sombra sea súper bonita y diferente ojalá que en cámara logren apreciar también Mireli tiene paletas así de sombras mucho más normales y digo normales porque tienen paletas por colores así tipo los azules y este por ejemplo esta paleta de azules trae colores ahí también de untado tanto como mates como por ejemplo estos azules con colores shimmer y me parece súper interesante eso porque a veces queremos colores diferentes que no los encontramos en todas las paletas y ya tenemos otros colores entonces queremos comprar tipo paletas solo azules paletas tipo solo de verdes entonces esto me parece súper original en la página web de ellos que es www.mirelismailcamp.com se las voy a dejar acá abajito pueden observar la gran variedad de productos que tienen y tienen envío directamente a sus casas así que me parece súper chévere y también tiene todos los sonidos de pago también Mireli tiene este producto que a mí me parece que es un producto súper ganador y es un betún para las cejas hoy mis cejas las maquillé con este betún y realmente he quedado encantada porque tiene un alto cubrimiento y además viene con esta brochita díganme si es una dulzura al principio tenía un poquito de miedo de no saberla manipular bien pero me ha parecido súper ideal pequeñita para guardar en todos lados y tiene muy buenas cerdas y suavidad esta brochita así que realmente este producto es súper bonito y tiene varios colores por ejemplo este es el tono dark brown que es más o menos para personas con el color de mi pelo que es un castaño oscuro también Mireli tiene productos como rubor el rubor que estoy utilizando el día de hoy de ellos es este y se llama rubor royal 08 miren que bonito es un tono como un terracota súper súper bonito el shimmer que me ven aquí se lo di con una sombra con la sombra que les mostré del trío que me encantó que es esta este trío se llama trío sensual entonces el brillo que ven en mi cara en mi rostro lo di con esto Mireli también maneja productos como los famosos glitters los glitters son estos polvitos que vienen en diferentes colores vean que lindo por ejemplo este tono así como morado no los quiero abrir porque hago un desastre y estos glitters son súper chéveres para cuando vas a salir de noche y te quieres hacer un maquillaje mucho más brillante mucho más potente así que realmente estoy súper súper bien encantada con estos productos porque hay que apoyar la industria colombiana ya que en verdad Colombia hoy en día está sacando muy buenos productos referentes al maquillaje cosmético entonces me parece interesante que conozcan, compren yo quiero que ustedes sepan que esto no se los estoy diciendo para que en serio vayan y compren sino que prueben o sea ustedes probando las cosas van a poder ver su propia opinión pero miren la pigmentación y aquí los que les he mostrado hablan por sí solas y ya les haré un video mostrándoles cómo maquillarse con ellos como pueden ver y les estoy diciendo el día de hoy me maquillé casi 100% del rostro con sus productos y para los que también estén interesadas tienen tanto delineadores de labios en este caso por ejemplo ahí está este que es el rojo fuego que es un rojo súper bonito y también tienen delineadores de ojos por ejemplo a mí me mandaron el tono dorado y en el tono negro y son súper lindos son cremositos e ideales entonces estas han sido mis primeras impresiones de la marca Mireille miren por ejemplo este tono verde es un tono muy bonito o este tono amarillo que tonos tan lindos me parece que son tonos como súper diferentes que a veces no estamos acostumbrados a utilizar pero que debemos atrevernos a probar un poquito lo diferente porque eso no lo sabemos si nos queda bien o si no nos queda bien si no es probando así que en serio las invito a que prueben esta marca no solo es bonita no solo los productos son buenos sino que también los productos son económicos entonces tienen como se dice comúnmente las 3B bueno, bonito y barato así que abajo les dejo el link de la página para que entren y lo vean y ustedes mismos se den cuenta la variedad de colores que tienen en sombras individuales en paletas de sombras en pigmentos y también el maquillaje que es el maquillaje directamente artístico ahí abajito y recuerden el código descuento el 15% descuento la auspico amador sobre el valor de toda su cuenta así que les mando un beso gigantesco y espero que estén muy bien no se olviden suscribirse y darle muchos, muchos, muchos like a este video hasta pronto